Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todito mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Si hay llueve aquí no hay campas Ese colito me tiene una trampa Yo tenete a secar la garganta Date un mescalito de eso mami que te encanta Móntate al treneo baby que llegó tu santa Nuestro cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Y que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor Se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado De la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba Aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor Se lo entrego de una vez Yo estoy encho al lado De la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba Aquí abajo va a llover Ahí va a llover Loco Eh, eh, dale guancho Oh, 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 ok Eh, 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 dale guancha Oh, 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 don't want one Eh, eh, ay, qué rico Eh, 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 dale guancha Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok No hacemos lo mismo Le cambiamos el juego A lo más pepe, baby Pepe, baby Chacos, ok No hacemos lo mismo Le cambiamos el juego A lo más pepe, baby Pepe, baby